Muy buenas noches, le presento a Venezuela. Me informó cosas de diferente ejercicio, como es el béisbol y bastejón. El país tiene delicada autonomía, como es la reja, su plato típico. Su música los contagia a todos, como es la salsa. Espero que visiten a mi país venezolano. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Micaela.